bien lo que estamos haciendo nosotros es ubicando un punto fijo y un punto giratorio lo estamos poniendo frente a frente para verificar que si están compartiendo el mismo eje de simetría están bien alineados lo vemos de la parte superior lo podríamos ver de otro perfil también y como podemos ver los centros siempre van a estar coincidiendo quizás allí podemos buscarle otra otro otro perfil entonces lo que tenemos nosotros verificar verificar la concentricidad de estas piezas escalonadas hechas por ustedes son las primeras hechas en mecanizado esta yo no sé de quiénes son porque no me le pusieron el papelito pero ya lo vamos a investigar no pero por ejemplo está este es del compañero pedro con juan y ronaldo son los que trabajaron esta piecita vamos a ver cómo está vamos a ver cómo está esta yo creo que esta es la de carlos con josé manuel y david creo que esta es la pieza de estos jóvenes y esta pieza que está acá de quién es pues entonces este es la de celso con kenner y el señor joel vamos a revisarla cómo están pues el escalonado trabajado entonces para eso nosotros vamos a ocupar el reloj comparador el reloj comparador es el que nos va a decir cómo están las piezas la concentricidad de las piezas entonces este método lo que consiste es poner vamos a comenzar con esta pieza la que veo un poquito más entonces vamos a comenzar con esta pieza esta pieza es de este la pieza que hizo la que hizo kenner entre cento deben estar previamente elaborado en los centros de la que hizo kenner con el censo y y entonces hacemos el montaje y ya vamos a ver cuánto de excentricidad tiene ahí está montada entre cento y este desmontaje bueno hay dispositivos previos para hacer esto yo lo estoy haciendo en el torno porque no tengo el dispositivo ahí se va a ver qué tan alineado lo dejaron usted que está sentado tan centrado lo trabajaron cuando lo estuvieron maquinando y para ello nos vamos a apoyar del reloj comparador entonces ya todos saben cómo manejamos la base del reloj comparador cómo lo vamos a ir alineando entonces vamos a ubicarlo mucho problema está ubicar ahora vamos a usar la el análisis por separado primero vamos a hacerlo en este escalón en este escalón de acá ponemos el reloj comparador que esté en cero ahí lo tenemos en cero ahora vamos a ver miren cuánta tiene de excentricidad casi las veinticinco centésimas casi las veinticinco centésimas para que ustedes tengan una idea si giramos acá para cuando ustedes creyeron que no era importante centrar en el torno ahí está cuando están mecanizando miren tiene exactamente veinticinco o veinticuatro las veinticinco el primer escalón ahora nos vamos al siguiente escalón este anda casi igual porque está vamos a ver de ahí va para acá aquí aproximadamente ahí creo que es el salto más prominente en sentir ahí miren ve estoy dando una centésima todavía entonces ahora vamos a ver cuánto avanza acá aquí tiene diecisiete centésimos vamos al otro al escalón más grande buscando todavía en donde exista una mejor rugosidad vamos a ubicarlo de una manera que no se golpee mucho el reloj indicador entonces ahora vamos a ver aquí lo dejamos en cero encendemos la máquina y éste tiene arriba de treinta no, los treinta no, no tiene treinta, tiene menos porque aquí es donde está el cero si ponemos ahí el cero el avanza está a veintisiete centésimos ahora nos trasladamos al último escalón recuerden que el reloj comparador debe de estar lo más perpendicular a la pieza quizás aquí no sea la manera idónea pero ahí lo vamos a trabajar entonces lo ponemos en cero esta alrededor de veinte centésimos entonces al final la pieza no está sobre su eje y esa es una verificación de que no falla porque la pieza está montada sobre los centros ahí no hay nada que digamos que estamos trabajando mal que posiblemente esté fallando esté fallando el mecanismo de prueba de verificación entonces para que vean cuánto andamos de excentricidad en la pieza de Kiener ahora venimos en esta pieza que es la de la de Carlos con David y José Manuel entonces venimos vamos a ver ahí esta tiene menos aproximadamente diez nueve centésimas en este escalón es lo más próximo que hemos estado vamos a ver el otro este está mejor todavía miren esta pieza está bastante bien tiene alrededor de tres centésimas lo mejor que vamos a lograr vamos a ver aquí ahora en el otro escalón aquí si nos fuimos otra vez al lado porque aquí tiene entre catorce y quince allí no hay once señor yo sé que usted quisiera ver buena la pieza pero no si aproximadamente como dieciséis y a simple vista y a simple vista pues no no se miran a simple vista se ve que la pieza está trabajando sobre tu eje pero ya con instrumento de verificación buscando una mayor precisión mayores calidades en las piezas industriales utilizando mecanismo de verificación con mayor calidad en este caso el reloj comparador podemos ver de que en realidad pues no estamos tan cerca del centro como creíamos nosotros aquí podemos ver también anda como por diecisiete centésimas entonces el mejor escalón que tiene esta pieza es el escalón más grande porque se andaba tres centésimas y donde dice una tolerancia que debe ser aproximadamente una centésima de excentricidad la que debe tener en ajuste y tolerancia porque en las piezas así de precisión ya no hablamos de décimas ni de centésimas a veces se recomienda hablar de milésimas y la micra que estamos hablando de piezas que son con un alto grado de precisión en la industria entonces ahora vamos a poner otra pieza de otro compañero que nos hace falta el último grupo de trabajo defiéndase muchachita que usted está aprendiendo si no además de que su ayudante que tiene verificar la excentricidad de la última pieza y podemos ver que este equipo de trabajo es el equipo Aragán el equipo de trabajo que no hace no le gusta quitar la viruta miren hay tanto la suciedad mecanizado la calidad se mira pero bueno aquí lo vamos a dejar grabado en youtube para que ellos mismos vean es el señor Pedro que ellos no quieren salir en cámara pero Pedro 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 Celedón Juan Junior Oviedo Ronaldo Granados quien es el otro el profesor Reina no 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 bueno si yo soy el que les doy clases pero yo no les enseño esto por más que les diga que tengan cuidado al momento de desentrar que sigan las indicaciones ustedes no hacen caso verdad no es culpa del profesor opa está centrada pero es porque no está girando la pieza todavía entonces ya estaba ya estaba alegre y es que no hemos montado bien la pieza no se mira como tambalea ahora si se ve como la hamaca que venden en Masaya o en Granada miren esa pieza está por favor señor camarógrafo busquen un ángulo que la pieza se vea bien como tambalea aquí entonces como podemos ver ni le hemos puesto el reloj comparador pero eso tambalea más que una silla mecedora entonces desde que le ponemos aquí vamos a buscarle por el mismo acabado superficial también una parte que vamos a decir así que tengo un buen acabado para ver si así logramos y como podemos ver aquí andamos alrededor de 70 o 65 centésimas 65 centésimas en el primer escalón o sea que hay casi un milímetro de excentricidad para que tengamos para que tengamos idea vamos al siguiente escalón aquí trabajó David también David come un saludo un saludo para David Guevara que también ha trabajado y ha trabajado mal porque esta pieza no está nada bien entonces David Guevara vive en aguas calientes para que lo vayan a buscar entonces allí vamos a allí andamos miren el segundo escalón anda alrededor de 40 centésimos medio milímetro casi vamos a ver el último el tercero no perdón si este es el tercero falta después el otro este parece que es el que está no que va a ser vamos a ver ahí pensé que este era el que iba a estar mejor de los pero también anda por 40 y algo ya ni mejor ni lo miramos no David no trabajo en este no trabajo no trabajo en este no trabajo en otro grupo David entonces ahora el último escalón tal vez este hombre tal vez este si de hecho este es el que está mejor en toda la pieza al final la pieza de la excentricidad está malo porque estos rangos de tolerancia no son permitidos para trabajar con los rangos de calidad entonces tenemos una excentricidad de 25 centésimos este hoy yo me quedo movido eso es lo que vos decís es tu defensa no de ellos recuerden que el centro estos agujeros de centro fueron hechos previamente entonces es cierto que lo trabajaron en mordaza de 4 garras pero e independiente pero si ustedes lo centraban con una centésima de error con esa centésima tenía que quedar entonces ahí podemos ver esta es la mejor pieza y esta es la que estaba mejor porque aquí tenía tres centésimas pero dentro de los rangos de tolerancia esta tampoco cumple los parámetros necesarios para decir está bien trabajada con los lineamientos entonces ahí terminamos esta verificación ahí terminamos la verificación y solo sigue bueno seguir mejorando seguir mejorando para los próximos trabajos con la próxima y y y y y ¡Suscríbete!